Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Muchas veces me preguntáis, Alejandro, ¿cómo va el tema de conducción autónoma por parte de BYD? Pues os traigo un vídeo en el que en un minuto y poco os muestran cómo funciona dentro de la familia DENZA. Cómo en entornos urbanos reconoce personas, bicis, otros vehículos, permite el paso y funciona la verdad es que bastante bien. Os dejo con el resto del vídeo para que podáis ver por vosotros mismos cómo está la conducción autónoma por parte de la gente de BYD por ahora en la familia DENZA. Gracias por ver el video.